Acuerdo sobre Traidores a la Patria, 14 de noviembre de 1927. Cuartel General de los Defensores del Derecho Nacional de Nicaragua. Decreto. Augusto C. Sandino, General en Jefe del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. En uso de las facultades concedidas por el mismo ejército y en apoyo a la constitución política de su patria, hago saber a todo el pueblo nicaragüense el siguiente acuerdo. Son traidores a la patria. Uno, todo nicaragüense que con minas políticas traficare la honra de la nación solicitando apoyo oficial de los invasores a la patria, así como del gobierno de la Casa Blanca y el que saliere del país como delegado o representante del gobierno traidor de Adolfo Díaz. Dos, el que haya celebrado pactos secretos con el enemigo, ya sea como jefe militar o civil. Tres, el que prestare ayuda a los invasores y traidores para asesinar a los patriotas nicaragüenses que están defendiendo a la soberanía de la patria. Cuatro, el que suministrare informes oficiales, ya sea verbal o por escrito, declarando en contra de los nacionales. Cinco, el que solicitare protección de los invasores con el pretexto de defender sus intereses, ya sea nacional o extranjero, le será aplicada la misma pena que la constitución señala para los traidores a la patria. Al mismo tiempo, hago saber a la sociedad nicaragüense, al pueblo con quien los vínculos de espiritualidad me ligan a defender sus derechos, así como a los extranjeros radicados en el país, que, siendo el ejército defensor de la soberanía de Nicaragua, una institución perfectamente organizada y disciplinada, dará toda clase de garantías efectivas a nacionales y extranjeros, siempre que guarden estricta neutralidad. Dado en el chipote a los 14 días del mes de noviembre del año 1927. Patria y Libertad, Augusto C. Sandino